y buenas que tal este es amigo gruta en la importancia para otro gameplay de jules a world 4 y pues como saben es el momento noob de enfrentamiento partida social rápida estamos aquí nos falta jugar evento especial vamos a probar el evento especial a ver nachel son pues bueno vamos a ver qué tal nos va solamente un montón de náster y pues usándolo en rey de la colina igual no es tan diferente a otros modos que ya hemos probado pero pues bueno de hecho básicamente casi siempre usas la escopeta ahorita que lo recuerdo es bastante es bastante común de hecho es la arma que la mayoría ocupa uno que otro ocupa sniper y uno que otro copa diferente arma lo que dice es que las armas como los ametralladoras o cosas y no sirven en multijugador o ya no porque pues obviamente le quitaron su mismo valor de antes porque entrando en curso esto va a tardar un poco y bueno yo espero que esté gustando un poco el vídeo aunque yo siempre les he dicho no soy bastante bueno y tampoco tengo tiempo como para dedicarle mucho al modo online que realmente me encanta jules es de mis juegos favoritos pero ya no tengo tanta la libertad de dedicarle tanto tiempo al menos que sólo me dedica a jugar videojuegos entonces yo creo que sí me dedicaría a hacerlo eso pero tengo otros compromisos de hecho ahorita estoy debo que entregar ya la mitad de mi tesis para 20 de noviembre y creo que llevo como un cuarto estos días voy a andar como loco estamos como creo bueno oficialmente ya son las 10 de la de son 10 de noviembre estoy grabando apenas el día los primeros minutos del día martes según ok me tocó ser del enjambre con banderita de méxico no me ha salido de los packs que compré como 6 con los puntos de lo de carmine no me salió no me ha salido el carmine ni me ha salido la tarjeta han salido las armas creo que me va a falta el arma de décimo aniversario creo que es la única que única que me falta pero el personaje todavía no me sale entonces ahorita estoy ahorrando como unos 8 mil puntos para comprar pues creo que vale 200 de puntos de rendición yo creo que con unos 4 mil puntos comprendí unos unos 20 pack de esos y espero que entre esos 20 me salgan porque no tiene el personaje igual el personaje solamente coleccionable o sea no es así que uff la gran novedad o es algo urgente porque es algo que cualquiera puede adquirir de hecho prácticamente todos los personajes que te salgan los puedes adquirir con el tiempo pero bueno no es algo así que que urge tener ronda 1 está esperando a que esto se prenda por cierto muchas gracias para aquellos que también están viendo los gameplays de anima que ellos de memoria que no viene incluido con la dinámica saludos son pocos pero espero que les guste realmente está poniendo bueno y para los que están interesados más les comento que el anima en lugar de enfrentarme al jefe me tengo que regresar o estaba yo checando que tengo que regresar al primer mundo matar el primer jefe después matar el quinto jefe y ya después se inicia la historia así es cierto el evento especial cabezón o si es cierto que quito oye no es como para un sniper pero por eso por eso te quitaron la sniper cuando pensabas que era uno tuyo pero cuando pensabas que era un enemigo pero era tu aliado siempre me pasa eso ahora estoy casi 50% seguro que aquí va a venir una no te salen como te esperaba no te salen como te esperabas ahí está creo que la mayoría sale con con cuerpo de de marco me parece no estoy seguro ahorita nadie está tan loco como voy a esperar un poquito a que se haga la recarga activa loito ahí está ahí está ese ya me vio bonito uy enemigo localizado no 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 mierda nos hizo algo total a ver si por aquí nos está esperando a esta fuerza si o si y yo estoy así de ehhh voy a poner esto voy a poner esto yo esperaba a alguien aquí pero contacto enemigo bien ahí estás otra vez no ay ay bueno pues bueno a veces se gana a veces se pierde ahorita realmente es la hora pro jajaja no teóricamente si porque ahorita a estas horas están los que pues bueno se podría decir que los que mejor saben jugar y yo la verdad como que soy un noob porque se supone que la mayoría de los chavos o de los jóvenes ahorita se supone que ya deberían estar durmiendo huy 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 como que eh jejeje tienen ellos traer el control huy huy no quisiera poder hacer algo pero no puede entonces dices mierda está muy muy cabrón que podemos pasar aquí no a ver si me han matado a cada rato huy Y vamos Ahí viene Ay Ya estaba bien espantado Uy Perdón Pensé que Te perdón por robarte la muerte Uy Ah no manches Pero donde Y ya después vi que estaban todos Dando la vuelta Y ya dije Cuando tú ves a este Y tú no sabes si dispararle O seguir la corriente Ah si Uff Ah Vale sube Uy Chígatelo 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 Mierda Chígatelo Ah que es que todos tienen la La misma cara Si alguien se dio cuenta O sea El cuerpo es diferente La voz diferente Pero la cara siempre Es la misma Y Ahí está Y Ahí está Vamos 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 Mátalo Ahí está Y Ok bueno ya tenemos El lugar cubierto No sé para dónde van Estoy casi seguro De que nos van a llegar Por este lado Aunque puede ser que Ahí está Ahorita viene Vámonos Vámonos Vamos al siguiente punto A ver si me lo chingo Si no Si no puede Ven aquí Puto Ahí estás Igual Tal vez no sale Más justo Pero Dada la situación Ahí estás Vámonos 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 Arriba Arriba compañero No Mátalo Mátalo por mí Aquí todos Se dan Con todo He vuelto A la vida Compañeros Uy Lo bajé Y lo maté Pero me bajó Esto se está poniendo Bueno Bastante bueno Tenemos que seguir así Porque no podemos Ahí viene otro De ellos Está esperando el dron Y Ya lo sacaron de ahí Pero estoy casi seguro Que van a venir Para acá Uy Ahí estás Perfecto No manches Sube el compañero Vámonos 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 Ahorita van a venir Estoy casi seguro De hecho Ahí vienen Voy a hacer así A lo gay De hecho Ya se pasaron de derecho Uy Mierda Me atrapó por detrás Bueno no importa Es un juego Siempre pasa eso Y la verdad es que Como yo siempre les he dicho Yo no me considero una persona La pro Ah no manche Ya vamos a ganar Se veinte y ocho Fíjate que cuando yo creí Que realmente Íbamos a estar Evasivo Ya Ganamos una Entonces nos vamos ahorita Con otra partida Y se acabó Cuando yo creí que ya En plan No íbamos a perder La partida Porque iniciamos mal Terminamos ganando Y Sí Soy último Jajajaja Ah Está mal Ah que fundación Puerto Reliquia A mí me gusta Reliquia Pero creo que quieren Hacer otra vez A fundación Oh vean Octubus es el nivel Cuarenta Y soy cuarenta De hecho ya no he subido Tanto de nivel Porque ahorita estaba Bastante ocupado Jugando este Jugando Bastante ocupado Con algunas cosas Tendrán el de matar Fundación En Dos Vale Tres No sé Voy a poner cualquiera Órale No me salió Es de enfrentamiento Tengo muchas tarjetas Pero no les he ocupado Ese problema Necesito aprender a ocupar Más bien necesito Ocupar esas tarjetas La ronda comienza En Tres Sí Todos tienen cabeza De Marcus Del Jules normal Y Este Los otros tienen De dron De dron normal Y ya Es simplemente así Ahorita está El asunto Ahora no No manches Lol Uy Uy Vámonos 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 Están peleando ahí Lol Pero tienes que usar Un poco la mira Para medio apoyarte Porque ya no recuerdas Ah mierda Ahí está Ahí está No sé cómo estuvo el desmadre Pero Estuvo un poco interesante Necesito un poco más Ahí está Pero Especho que ellos pueden solos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se van a ir para otra parte? No Parece que se van todos Por la parte de mi mente Ahí está Uy Ahí está Ahí está Perfecto Vámonos De hecho Los compañeros ya se habían ido Desde cuándo A conquistar el área Ahorita está Ahorita el equipo enemigo Está en cero Entonces Vamos a seguir Y Ahí está De hecho tengo que Llegar Antes Ya ¿Para qué ya llegar a conquistar? Qué raro ¿Será que ahorita me tocaron Los que estaban Pros Los azules? O no sé Cómo está Esta emoción de tipo Necesito Preocuparme un poco Quizás ¿No? Ahorita las cosas Están bastante ligeras Defendí Y yo estaba Bien distraído Yo estaba Andando Como día de campo Y de repente Madres Ok Bueno vamos Y Genial Me salió De nuevo Ahí estás Y Es aquí Papá Ahí estás Ahí estás Oye Ahí viene Nuestro Maldición Ahí estás Igual no era que Despreocupara Porque nada más No adquirieron Ni un punto Yo pensé que Lo iban a adquirir Aunque sea Un punto Lol Ahorita ya Nos dieron Ahorita ya Se están recuperando Aunque sea Un poco De puntos Hay que intentar Ir Y Ahí estás Porque la verdad Es que a mí Me 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 Lo que es Recargas Activas Creo que No debí Haber ido Solo Es el detalle Que a veces No siempre Conviene ir Solo A veces Hay que ir Un poco Acompañados Porque Te arriesgas A que te agarren Entre cuatro Aunque bueno Hay que también Aprender a defenderse Solo Porque Por ejemplo En la de duelo Por equipo Llega un momento En que tú Estás solo Quedas solo Eres el último Y tú dices Ni madres Ahí estás Y ahí viene Un dron Ahí estás Bájalo 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 Eso Eso Ahí viene Otro Por el mismo Lugar de siempre Llegándonos Y uno va a tratar De ir por la parte De enfrente Ahí está No sé Para dónde Estábamos De separando Uy Y dónde Están Ah no manches Era aquí Por eso Estaban ahí Defendiendo Uy Vámonos No sé No sé cómo Está el asunto No tengo Nada de Dasher Ahí están Ahí estás Quiero que me entiendan Espérate Uy Perdón Perdón No Oye Soy yo Uno de ellos Estaban hablando No Ninguno de ellos Tiene el dianema Es que esto ya se puso bueno Eh Aparente todos Estamos ahí Este Rodeados Por ellos Nos esperamos un poco Yo voy a esperar Que aparezcan dos Y Que aparezcan Mi recarga activa Perfecta Acá está Vamos Vamos Confía en mí Vamos 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 Ah es tu madre Ya pues Te disqueas tanto Que No sabes Si son Amigos O aliados Estamos a punto De ganar Y Ganamos Ok Ok Bueno En fin Vamos a dejar esto hasta aquí Vamos con la dinámica Saludos No olviden darle like Comentar y compartir Para que Bueno No olviden darle like Para que el canal crezca Y pues bueno Ojalá y no den su apoyo Me tengo que salir Porque si no Me van a meter en la siguiente ronda Ahí está En fin Espero que Pues compartan el video O pues Inviten a sus amigos Aún su video Para que el canal Siga creciendo Y seamos cada vez más Lleguemos algún día A los mil Y en fin Un saludo especial Para Daniel Alexander Arapé Amigazo Otro para Yair Bo Otro para Javier González Otro para Gael Ernesto Otro para Mi amigo Quique UCM También para Mi amigo Jesús Rodríguez Otro para Luis Yabel García Carmona Otro para Mi amigaza Rosario Reynosa López Salud amiga Y otro para Brian Díaz Que bueno Me pasó su GT Pero ya me lo sé No la anoté Pero ya me lo sé Que es Babocartelero Si no recuerdo 66 Si no mal recuerdo Y otro para Roberto Castro Ahí está Son todos Os deseo que tengan Un excelente día Y pues yo creo que Ahorita voy a grabar Otro video De Estados Noob Pero bueno En fin Nos vemos Cuídense Y hasta la próxima Que bueno Que bueno Que bueno